Establecemos el contacto informativo desde el Consejo Nacional Electoral, donde se produce importante información. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones del presidente del CNE, Elvijamoros. Saludo a todo el pueblo de Venezuela desde aquí, desde la sede principal del Consejo Nacional Electoral. Esta gran jornada que está por concluir en pocas horas. Queremos dar una preliminar de todas las organizaciones políticas a nivel nacional, no solo aquí en la sede, que ustedes han visto este río de personas participando y haciendo su adhesión para participar, valga la expresión, el próximo 3 de diciembre en el referéndum consultivo. Aquí tenemos algunas cifras de gran valor para la historia de Venezuela, donde ustedes están participando, haciendo historia con todas las organizaciones y con cada uno y cada una de los venezolanos en este momento. Llegó a haber este momento especial donde los venezolanos pueden expresar su voluntad absoluta el próximo 3 de diciembre sobre ese territorio o sobre ese Estado que nos han querido quitar durante mucho tiempo, como es el Esequibo. Queremos decirle que tenemos una participación de 33.020 consejos comunales, 3.633 comunas que se han adherido a este proceso en el Amazonas, 456 en Anzuategui, 1.504 en Apure, 1.405 en Aragua, 1.590 en Barinas, 1.767 en el Estado de Bolívar, 1.033 en Carabobo, 1.620 en Carabobo, 1.620 en Cogedes, 477 en el Tamacuro, 236 en el Estado de Bolívar, 1.157 en el Estado de Bolívar, 4. blenderón, 10.500 en Cogedo, 1.740 en Santiago, hospitals, 456 en Carabobo, 1.590 en Madrid, ают, 3.463 en RAW, 1.593 en Europa, 1.594 en la capital, 1.593 en Santiago, Portuguesa 1.050, Sucre 1.592, Táchira 1.561, Trujillo 1.060, Yaracuy 713, Zulia 3.423, para un total de 33.020 consejos comunales y 3.633 comunas. Los pueblos indígenas han participado, 5.029 comunidades indígenas adheridas a través de sus organizaciones y 57 pueblos indígenas están participando o han manifestado su adhesión para participar en este referéndum del próximo 23 de diciembre. Aquí están los pueblos indígenas, cada una de estas organizaciones, quienes en el pasado no tenían prácticamente voz ni voto, y a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, vigente en nuestra Constitución, se le da el derecho a participar. También tenemos las universidades, 1.450 universidades, institutos de alto estudio, TSU, están participando 1.450 universidades, que aparece aquí registrado en la adhesión. No solo las universidades como tal, este es un resumen hasta de 31 universidades que queremos presentarles, son las más conocidas a nivel nacional, pero cada una de estas universidades también tienen distintas fundaciones que se han adherido a este llamado del Consejo Nacional Electoral. Y tenemos también los partidos políticos que han acudido aquí a la sede principal del Consejo Nacional Electoral y a cada una de las oficinas regionales y municipales del Consejo Nacional Electoral para manifestar su adhesión a esta convocatoria que ha hecho el Poder Electoral, uno de los cinco poderes de la patria, para que se expresen el próximo 3 de diciembre. Queremos decirle que tenemos 46 organizaciones políticas que han venido para acá de distinta tendencia política independiente, de sector de derecha, cercano a los gobiernos regionales, cercano al gobierno nacional, distintas organizaciones y partidos políticos, entre eso Acción Democrática, Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI, Acción Democrática, COPEI, Podemos, Esperanza por el Cambio, Tupamaro, Cambiemos, Movimiento Ciudadano, Alianza de Lápiz, Movimiento Centrado en la Gente, Centra 2, Voluntad Popular Activista, BPA, Movimiento Político Caracas para Todos, MPCPT, Movimiento Electoral del Pueblo, MEC, Movimiento Político, Venezuela Unida, BUC, Primero Venezuela, PB, Alianza para el Cambio, APC, Unidad Popular Venezolana, UPB, Movimiento Irreverente Organizado, MIO, Movimiento de Integridad Nacional, MIN, Partido Comunista de Venezuela, PSB, Movimiento Somos Venezuela, MSB, Fuerza Vecinal, FB, Movimiento Regional de Avanzada, MRA, Movimiento Ecológico de Venezuela, MOV, Organización Renovadora Auténtica, ORA, Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, Patria para Todo, PPT, Soluciones para Venezuela, SPV, Renovación en Democracia, Nacimiento Alternativo, RENA, Partido de Acción Miranda, Miranda, Mirandino, PAN, Un Nuevo Tiempo Contigo, UNTC, Partido Unión y Entendimiento, Puente, Amemos Altachira, AT, Movimiento Republicano, MR, Compromiso País, Compa, Movimiento al Socialismo, MAS, Nuevo Pacto, NP, Visión Futuro de Miranda, BFM, Nueva Visión para mi País, Nubipa, Caraboveños por Carabobo, CPC, Unidad Político Popular 89, UPP 89, Mesa de Unidad Democrática, MU, Bandera Roja, BR, Consenso en la Zona, Comenzo, Avanzada Progresista, AP, Partido de Acción Zuliano, Paz, Movimiento Progresista de Venezuela, MPV, Convergencia, para un total de 46 partidos políticos y otros movimientos políticos que han estado llegando en el día de hoy, que no son partidos políticos, pero tienen una organización que hace lo que se conoce como una vida política, no solamente en Caracas, sino también a nivel regional. Esto para una suma total, para esta hora 4 y 5 de la tarde. 4 y 5, 5 y 5, perdón, 5 de la tarde, 5 de la tarde. Tipos de organizaciones, organización con fines políticos, 46, gremios 13.516, sindicatos 3.791, universidades e institutos universitarios 1.450, sociedad civil, empresarios, emprendedores y otros 711.594, poder popular 50.276, comunidades indígenas 5.029, sectores religiosos 615. Para un total en el día de hoy, ya a las 5 de la tarde, de 786.321 organizaciones que se han presentado ante la sede principal del Consejo Nacional Electoral y en cada una de las oficinas de los estados y de los 350 municipios. Aquí tenemos esta tabla de gran orgullo, de gran satisfacción para el poder electoral, para cada uno de sus rectores, de su rectora y de los trabajadores. Que nos sentimos profundamente orgullosos de esta gran participación de todas estas organizaciones y estamos seguros que masivamente acudirán el próximo 3 de diciembre a expresar su voluntad absoluta apegado a la patria y a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y también queremos hacer la invitación para este domingo 19 de noviembre en el simulacro electoral. Todos participan para que nos familiaricemos con este proceso que se va a realizar el próximo 3 de diciembre. Muchas gracias especialmente a los medios de comunicación, hombres y mujeres que han estado aquí durante todos estos días. Y bueno, toda la información donde van a estar los centros electorales se les estará dando a partir de mañana a través de la página web del Consejo Nacional Electoral. Para finalizar el día hoy, después de compartir algunas actividades musicales aquí frente, culturales, aquí frente el Consejo Nacional Electoral, les estaremos dando nuevas cifras, si no en el día de mañana cuando ya tengamos prácticamente la totalidad de los participantes, de las organizaciones que han participado en esta bella jornada y esta fiesta democrática donde estamos en pleno proceso de programación y bueno, ya a lo que es la campaña electoral para que todos puedan hacer el llamado, las organizaciones que están participando aquí puedan hacer el llamado para que lo acompañen sus familiares, sus amigos, sus otros compañeros de trabajo en este proceso que va de aquí al próximo 3 de diciembre. Todos unidos en el consultivo a votar por el SQU. Muchas gracias. Bien, escuchábamos las declaraciones del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso. Decía un balance preliminar a la fecha, 786.321 organizaciones con fines políticos, movimientos sociales y gremios se han sumado a esta iniciativa del referéndum consultivo para la defensa del territorio de SQU. Con esta información vamos a despedir el contacto. Gracias. 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 Gracias.